¿Qué pasa con la película? ¿Tú, no homosexuales en películas? ¿No? ¿Tú, no homosexuales en películas? ¿Tú, ah, copulas con ellas? ¿Qué? ¿Digamos eso no he entendido bien? ¿No he entendido bien? Eso está detrás de las cámaras. Ah, after, de... Cámaras. Backstage. Backstage. Ah, ok. En Estados Unidos, en New York. Ah, estas películas no son conocidas como esa. Esto es como un poco porno, ¿no? ¿Entendés? A mi favor, no sé. Es como mucha... Ah, sí, y bueno, dicen en... En mi programa, sí. Ah, sí, Pablo. Sí, Pablo. Sí, sí, estoy aquí. Ok. Perdón. La 1 se marcha. Y TV3 y 4. Dice... Ricardo. ¿Quién? Pablo Jones. ¡Hola, Pablo! No me acuerdo. Ah, español no vi en cabeza. No vi en cabeza, no vi en cabeza. No vi en cabeza. Ah, ¿qué puedo creer? Ah, creo que tenemos que irnos, no más rollo de película. No, papá. No, papá. Vamos, papá. Tú no responde, no responde. Bueno, aquí acabamos las entrevistas. Esperamos que disfrutéis. ¡Aplausos! ¡Vuelve a chavar! ¡Vuelve a chavar! ¡Me cago en la puta! ¡Te voy a operar una querella! ¡Vuelve a chavar! ¡Vuelve a chavar! ¡Vuelve a chavar! Gracias por ver el video.